Bueno, sí, el día de ayer en comisión conjunta entre la Comisión de Salud y la Comisión de Equidad de Género tratamos este proyecto que es una iniciativa que presenté yo, pero que es una iniciativa del Parlamento de la Mujer surgida de este año, de la última edición del Parlamento. Es un protocolo de acción para los CAPS municipales para la detección y la correspondiente derivación a la denuncia que corresponda, es decir, a la justicia de abuso de niños, niñas y adolescentes. Lo que hicimos fue convocar a los sectores, convocar a funcionarios, a profesionales que trabajan la problemática. Saben ustedes, es un tema muy complejo, de una enorme preocupación para la sociedad en su conjunto. Nos parece que lo planteamos para los CAPS municipales porque los CAPS son el primer escalón de acceso a la salud que tienen los posadeños y las posadeñas. Y si podemos contar con esta guía, porque es una guía de trabajo para los funcionarios municipales para que sepan qué hacer, para sistematizar la información también. Convocamos a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que depende de Vicegobernación, a la zona capital del Ministerio de Salud de la provincia. La verdad es que queríamos tener una idea de las posibilidades concretas y reales de que este protocolo se lleve adelante en los CAPS municipales. También estuvo Alejandro Martínez, que es el Secretario de Salud del municipio. Así que, bueno, es un inicio de trabajo. Lo que sí pudimos consensuar es la necesidad de que haya una sistematización en la información. Después, bueno, se agregaron cosas como la necesidad de profesionalización en los CAPS, la necesidad de capacitación. Así que, bueno, son todos temas que vamos a incluir en el proyecto de ordenanza que venimos pensando. Que tendría que ocuparse a la brevedad, ¿no? Digo, tratarse rápido. Sí, es lo que estamos buscando. De todas maneras, bueno, el consenso tiene que llegar de los demás concejales. Los colegas concejales hicieron aportes muy importantes en el día de ayer en la comisión. Es un tema complejo y requiere mucho análisis. Nosotros vamos a seguir convocando a otros profesionales, pero sobre todo al Ejecutivo Municipal para que nos ayude a pensar una ordenanza posible, ¿no? En lo cotidiano, en el día a día. Cuando hablamos de los CAPS, bueno, algo recién decía, pero ¿en qué condiciones se están hoy en día? No, bueno, los CAPS hacen atención primaria de la salud, ¿no? Entonces, yo les decía esto del primer escalón de acceso a la salud de los posadeños. Nosotros pensamos en los CAPS porque, bueno, justamente brindan un montón de servicio. Nosotros sabemos que están, primero, que están informatizados. Segundo, que tienen, por ejemplo, el CAPS que de Latinoamérica tiene ecógrafo, ¿no? Es decir, hay tecnología, hay posibilidades en los CAPS municipales. Y eso fueron también cuestiones que nos planteó el Secretario de Salud, ¿no? Está la posibilidad de que esto pueda concretarse. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de escribir una norma que sea lo más acorde a la realidad y que también nos permita proyectar hacia futuro. Porque cuando pensamos en profesionalización y en capacitación es eso, buscar de estar en constante avance en estos servicios municipales que lleva adelante el Ejecutivo. La importancia también, bueno, de los distintos actores del sector, ¿no? Para poder brindar un buen servicio. Así es, fue fundamental la opinión de los profesionales. Es decir, estuvo con nosotros la doctora Cecilia Rosés, que trabaja en el Hospital de Fátima y que además es ginecóloga infantil juvenil y que tienen acceso, como nos contaba ella, diario a los casos. Y ellos nos plantearon también, así como Telma Rotoli, que es la directora de Zona Capaital, la necesidad de sistematizar información, la necesidad de que todos hablemos un mismo idioma, ¿no? Con respecto a esto, es decir, los funcionarios públicos. Ellos planteaban que también vienen pensando borradores para los CAPS provinciales. Saben que Posadas tiene 10 municipales y tiene muchos provinciales. También en la ciudad. Es decir, que la atención primaria de la salud tiene una gran variable, ¿no? De lugares a donde los posadeños y las posadeñas pueden acceder.